Un amor escondido Un amor escondido hay dentro de ti Dime que te pasa, que te pasa muchacho Que siempre tu mirada anda muy perdida Dime que te pasa, que te pasa muchacho De seguro estas muy enamorado A nadie puedes engañar Yo se que tienes, yo se que tienes Un amor escondido, un amor escondido Un amor escondido hay dentro de ti Un amor escondido, un amor escondido Un amor escondido hay dentro de ti Dime que te pasa, que te pasa muchacho Te veo muy delgado, libras has bajado Dime que te pasa, que te pasa muchacho De seguro estas muy enamorado A nadie puedes engañar Yo se que tienes, yo se que tienes Un amor escondido, un amor escondido Un amor escondido hay dentro de ti De nuevo, el gigante de las voces femeninas Las nenas del grupo ¡Caña! A nadie puedes engañar A nadie puedes engañar Un amor escondido, un amor escondido Un amor escondido, un amor escondido Un amor escondido hay dentro de ti